Rumbo a la renovación de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, los aspirantes Alejandro Moreno, Ivonne Ortega y Lorena Piñón hicieron política partidista en el segundo y último debate y llamaron a los militantes del tricolor a votar en la contienda interna del próximo domingo. Entre ataques, propuestas, llamados de atención, reclamos y críticas, los contendientes protagonizaron una confrontación pública en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede nacional partidista. Los aspirantes a tomar las rindas del Revolucionario Institucional debatieron sobre la visión que tienen del partido. Los pendientes con la militancia y el papel del PRI en el sistema de partidos mexicano. México vive hoy el reto más importante y el momento vital de su historia política. La decisión es sencilla. ¿Queremos un México en crecimiento y en desarrollo o queremos un retroceso de 50 años? El PRI juega su futuro el 11 de agosto. El PRI juega lo que esperan nuestros militantes si la militancia regresa a la dirigencia o se queda una pequeña. Tengo la certeza de que volveremos a ser el primer partido de México, pero tengo la certeza de que recuperaremos la confianza de nuestros militantes primero para después recuperar la confianza de los mexicanos. Con imágenes de Alexis Castillo, información de Carlos Cordero, Agencia Cuadratín México.